Afortunadamente, el más poderoso ser en tu mundo, está a mis órdenes, rompe el sello a lo di también. Eso es fácil. Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos de vuelta en una de sus secciones favoritas, donde hablamos acerca de aquellos personajes de Ben 10 que tienen un poder asombroso. Esta vez hablaremos de una de las razas más poderosas de la serie, y es por eso que sean bienvenidos a, los más poderosos del omniverso, Anoditas. Comencemos. Las Anoditas son una especie alienígena de espíritus libres con poderes más allá de la comprensión, y que a la vez se involucran en los asuntos, de lo que ellas consideran que son criaturas inferiores. Las Anoditas manipulan el Mana o también llamado energía de la vida, y como mencioné en mi video de curiosidades de la serie, el Mana se encuentra en casi todos los seres vivos, humanos, plantas o especies alienígenas. Esta energía también es utilizada por algunos hechiceros como Charmcaster o Aguaita, por lo que la manipulación de Mana no es algo único de la especie, y que con suficiente práctica puede ser usado por prácticamente cualquiera. Es por esto que varias habilidades mostradas por Gwen no serán consideradas porque son en base a hechizos, y no por su linaje, y al no ser mostradas por su poder propio de Anodita, no las tomaré como habilidades de la especie. A pesar de lo dicho, las Anoditas no solo controlan el Mana, sino que literalmente están hechas del mismo, ya que su cuerpo es pura energía, permitiéndoles vivir grandes cantidades de tiempo, tal vez una eternidad, como se deja entrever según lo dicho por Verdona. Entre las habilidades en base al Mana tienen, telepatía, la cual es la capacidad de ver los pensamientos de otras personas, o hacerlos ver lo que la Anodita decida, además pueden generar poderosas esferas de energía con las cuales atacar a sus oponentes, aunque en un sentido más amplio, pueden manipular a la energía para realizar lo que ellas decidan, ya sean escudos, barreras con las cuales protegerse o atrapar a sus enemigos, esposas, agarraderas, y demás múltiples usos según lo necesiten. También son capaces de volar, y a grandes velocidades ya que, son capaces de despegar desde la tierra al espacio en segundos, aunque también pueden teletransportarse, e incluso crear vida en base a la energía. Una Anodita poderosa como Verdona parece tener un control de la realidad del tiempo, ya que no encuentro otra forma de explicar el cómo logra reparar toda la destrucción causada por su batalla con un simple chasquido de dedos. Si esto no fuera suficiente, las Anoditas son capaces de aumentar sus poderes en base a la absorción del Mana que las rodea, robándole a los seres vivos su energía vital, como vemos que hace Verdona e incluso Gwen en varias ocasiones. De esta manera son capaces de matar a sus oponentes al robarles toda la energía, y esto mientras se fortalecen a ellas mismas. También, y aunque como ya mencioné puedan hacer sus típicos ataques, también son capaces de simplemente liberar grandes capacidades de energía para generar fuertes explosiones. Además, son capaces de manipular lo que pareciera ser cabello hecho de energía, con el cual pueden atrapar a sus oponentes o envolverlos para inmovilizar sus movimientos. Y a pesar de que el apartado físico no es su fuerte, tienen una considerable resistencia, ya que vimos como Kevin logra atacar a Verdona con grandes pedazos de escondros, y ella no era muy afectada a comparación del cómo lo sería un humano. Además de lo mencionado, las anoditas pueden inmovilizar a sus enemigos con solo pensarlo, y causarles una gran presión, como se ve que Gwen lo hace con un mongosaurio, un alien con un gran poder físico, y a pesar de esto no pudo hacer nada para liberarse del increíble poder de una anodita. Es por esto, y mucho más, que las anoditas son una de las especies más poderosas del universo, es con esta información que damos por terminado el video. A pesar de contar con un increíble poder, las anoditas no son invencibles ya que parte de su poder depende del mana, y al estar hechas del mismo son susceptibles a la absorción de energía, o incluso la anulación de sus poderes en base a una muy avanzada tecnología. Pero no estamos aquí para enumerar las debilidades, ni todas las habilidades de la especie, sino para hablar únicamente de los poderes de la especie, y en este caso son una raza muy poderosa. Antes de irse están invitados a mirar todos los videos de esta sección, donde encontrarán otros personajes de un gran poder. No olviden que mis redes sociales están en la descripción, y si les gusto pueden suscribirse para mostrar su apoyo. Como siempre soy Shamash, y espero volver a verlos. No iré contigo abuela. No, creo que no lo harás. Bueno, ha sido un día muy bonito. Pero mamá se tiene que ir. ¿Cómo hiciste eso? ¿Puedes venir conmigo y descubrirlo? Sí, pero no. Debía intentarlo.